Ahora sí, a bailar Así, así, así A bailar con mi negra vinta Con nuestra trayectoria Pedro Citar ¡Cantar y ver! ¡Cantar y ver! Esta canción para todos aquellos amores Verla, así Verla, así Llevo en mi alma perdida mi historia Quiero borrarla de una desportora Y ese recuerdo me hace sentir llorar Amor, amor, te olvidaré Seré el final y te alejaré Ya no es tu amor, solo mi historia llegará Amor, amor, te olvidaré Seré el final y te alejaré Ya no es tu amor, solo mi historia llegará No es tu amor, solo mi historia llegará Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para Jactani Perú! ¡Los palmetas! ¡A ver, por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Sus puntajes, por favor! ¡Veinte, veinte y diecinueve! ¡Muchísimas gracias a Jactani Perú por su participación!